Cuando todo es gris, cuando te cegas No debí seguir, no pude escapar Y quemó mis alas, y apagó mi voz Resumió en la nada, purificación Era mi prisión, ni es en realidad Lo que me da fuerza en mi debilidad Miserable ser No puedes negarme, vas a caer Quisieras morir Hoy vienes a mí, buscando placer Cuando todo es gris, necesitas No debí seguir No es escapar Si apagó mi voz En mi oscuridad No debí seguir Ven a mí, seré tu paz Ven a mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cómo escapar Cómo negar No puedo cambiarla Cómo enterrar Mis deseos Cómo decir que na Na, 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 na Cuando todo es gris Me necesitas No debí seguir No vas a escapar Si apagó mi voz En mi oscuridad No debí seguir Ven a mí Ven a mí Sere tu paz Ven a mí Ah, 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 ah Voy a zafar Voy a cambiar Repito, el engaño Es prometer Y defraudar ¿Cómo decir que no? Todo en esta vida está mal No supe controlar Tantos años de esclavitud Y no pude escapar He sido tan mezquino conmigo Enseguecido Lo siento amigo Estás perdido Cuando la desolación Encuentre mi canción Cuando ya no puedas llorar Será resignación Cuando haya perdido el camino Me iré contigo Adormecido Me iré contigo No, 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 no Gracias.